Tenemos un proyecto acá de la Universidad Nacional de Río Cuarto que se trata de exclusión e inclusión del juego en propuestas pedagógicas, un estudio, en el caso, situado en la universidad. Y en ese contexto estamos intentando elaborar investigaciones simultáneas, o sea, en paralelo, entre las universidades. Entonces mi visita aquí consistió en dos o tres días de trabajo con una charla abierta que tuvimos para hablar de la temática de la posgraduación, de la formación de grado a la posgraduación con la investigación como un eje de formación para la reflexión de la práctica docente, que fue abierta para todos los alumnos. Y después tenemos otras actividades con los grupos de investigación para pensar cómo organizar el grupo, para realizar trabajos de más tiempo, que permitan hacer levantamientos sobre la producción del interior en la Argentina con la producción en el área de educación física o de educación del cuerpo. Entonces a partir de eso, en algunos momentos hacemos una discusión más teórica o conceptual y en otros sobre aspectos metodológicos organizativos del grupo para poder llevarla a cabo. Y en estas discusiones teóricas, ¿qué conceptos aparecen como fundamentales en este trabajo de investigación conjunta en red? Bueno, nosotros ya tenemos un eje que sería esa producción académica de la educación del cuerpo, que sería un eje ya identificado en ese levantamiento inicial para la producción. Y sobre ese eje la idea es levantar producciones en el área de educación física que permitan tener un panorama de lo que viene siendo producido dentro de las temáticas del cuerpo, de la educación física y del juego, que son las áreas que también trabajan los grupos que están dentro de la Universidad de Río Cuarto. Entonces a partir de eso, la discusión que viene como resultado es lo que iremos a elaborar. ¡Gracias! ¡Gracias!